Gavino Barrera Gavino Barrera Con una botella de caña en la mano Gritaba viva Zapata Porque era ranchero el indio suriano Un hijo de buena bata Era alto y bien dado Muy ancho de espaldas Su rostro mal encachado Su negra mirada Una higre le daba Al buitre de las montañas Gavino Barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quieran Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía a beber a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Gavino Barrera Murió como mueren Los hombres Que son bragados Por una morena Perdió como pierden Los gallos En los tapados Descarade En los vuelos En los vuelos Muciones Maybe Dejaba Que son Dejaba E DEjaba